Esa mujer que tiene el corazón de papel No puede ser que tenga libertad para andar Tiene que hacer los jueces una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar Su sonrisa es cantorosa, su cariño es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa No sé qué no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido mujer con el amor que le di Esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es cantorosa, su cariño es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa No sé qué no tiene corazón No tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido mujer con el amor que le di Y esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es cantorosa, su cariño es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé qué no tiene corazón No tiene corazón No, no, no No tiene corazón No, no, no No tiene corazón No, no, no No tiene corazón No tiene corazón